Hoy en Remedios y Caseros te vamos a explicar qué son los pies planos y cómo se tratan. También te vamos a explicar por qué se producen los pies planos, es decir, cuáles son las causas y cuáles son los síntomas. Así que no te vayas porque hoy tenemos un contenido muy interesante. Venga va, que empezamos. Hola, bienvenidos a Remedios y Caseros. Mira, hoy te voy a hablar sobre los pies planos. No sé si tú los tienes, pero te puedo decir que se estima que un 20% de la población mundial lo presentan. Así que no hay ningún problema. Mirar, se dice que una persona tiene los pies planos cuando está de pie y la planta del pie entera está en contacto con el suelo. Es decir, el pie carece de bóveda o de arco plantar y se trata de una patología contraria a los pies cabos, que luego más adelante del vídeo también os voy a explicar qué es. Y es que tener los pies planos se trata de una afección que generalmente no causa dolor y que se puede desarrollar tanto en la infancia como con el paso de los años. Sin embargo, puede dar lugar a una mala alineación de las piernas y esto va a provocar problemas tanto en los tobillos como en las rodillas. Por ello, en este vídeo te voy a explicar por qué se forman los pies planos y cómo tratarlos. Venga, va. Vamos a la pantalla de esquemas y te sigo explicando. Bien, ahora te voy a explicar por qué se producen los pies planos. Mira, en la infancia tener los pies planos es algo normal, ya que el arco del pie se forma durante esta etapa. Sin embargo, en algunas personas el arco nunca llega a desarrollarse. Y esto no tiene por qué ser malo ni problemático. Y es que los pies planos también pueden ir formándose con el paso de los años. Y en este caso suele afectar solo a uno de los pies. Y esto puede ocurrir tanto por envejecimiento o como por un exceso de lesiones o también de enfermedad. Y cualquiera de estas situaciones van a provocar daño en los tendones que son los que sostienen el arco. Por otro lado, existen ciertos factores que aumentan el riesgo de tener pies planos. Y entre ellos destacan, aparte del envejecimiento y las lesiones, como ya te he explicado, la obesidad, la diabetes y también la artritis reumatoide. Bien, mira, algunos estudios también afirman que el estado nutricional está asociado con incrementos en la prevalencia de un pie plano. Es decir, para que me entiendas. En la población infantil de 6 a 10 años de edad, la obesidad está asociada con la alteración morfológica del pie. Por esta razón, es muy importante siempre cuidar la alimentación y especialmente de los niños. Ya que la obesidad puede afectar al desarrollo de su esqueleto y de sus músculos. Muy bien, ahora te voy a explicar cuáles son los síntomas que aparecen cuando una persona tiene los pies planos. Mira, gran parte de las personas que tienen los pies planos no tienen ningún síntoma. Sin embargo, algunos sienten dolor, que puede aparecer en la zona interna de la pierna. Incluso al provocar una mala alineación, el dolor puede afectar al tobillo o también a la rodilla. Los pies planos se asocian a rodillas rotadas hacia adentro. Y esta patología recibe el nombre de genuvalgo. Y se trata de un problema tanto esquelético como estético, ya que se aprecia a simple vista. Además, otros síntomas que pueden producir los pies planos son el cansancio y la pesadez de piernas. Y es que incluso puede costar más esfuerzo caminar. En algunos casos, hasta la espalda puede verse afectada. Mira, como puedes ver ahora mismo en tu pantalla, esto sería un pie normal. Este otro sería un pie al que se le denomina como cabo. Y este otro es el pie plano. Bien, y ahora te voy a enseñar cuál sería la huella plantar. Es decir, si hiciéramos el molde de la planta del pie de una persona, tendríamos más o menos estas figuras. La del pie normal, la del pie cabo y la del pie plano. Mirad, en el caso de los pies planos, como podéis ver ahora mismo en pantalla, la pronación del pie es excesiva. Y esto es porque el peso está en el borde interno de la planta del pie. Lo cual con el tiempo va a dar a lugar a una mala alineación de las piernas. Y esto provocar problemas tanto en los tobillos como en las rodillas. Y como puedes ver, la planta del pie no tiene curvatura. Es totalmente casi plana. Es decir, para que lo entendamos, no tiene arco. Y este sería el pie normal. Como ves, el pie está visto desde atrás y su posición es normal. La planta del pie tiene curvatura y esta sería su huella plantar. Y por último, y para que lo entiendas bien, este sería un pie cabo. Y los pies cabos tienen demasiada curvatura en la planta del pie. Y esta sería su huella plantar. Muy bien, ahora te voy a hablar sobre los tratamientos que existen para tratar los pies planos. En los casos de pies planos y en los que existen dolor, existen una serie de tratamientos que pueden mejorar la situación. Como por ejemplo, ejercicios de estinamiento. Ya que estos sirven para aquellos casos de pies planos en los que el tendón de Aquiles es más corto de lo normal. También existe otro tratamiento. El cual es un calzado con un soporte estructural. El cual ayuda a aliviar el dolor y resulta más cómodo que los zapatos con poco soporte. También tenemos los zapatos y dispositivos ortopédicos. Estos son soportes para el arco. Y algunos se venden sin receta. Pero también pueden ser también diseñados a medida. Y se tratan de plantillas personalizadas que se ajustan al contorno del pie y reducen también los síntomas. En el caso de los niños, lo ideal es intentar corregir los pies planos con ciertos ejercicios. Sin embargo, a partir de los 4 años se suelen emplear plantillas. Las cuales ayudan a mejorar la alineación del pie. Incluso en algunos casos se puede realizar cirugía. No obstante, esto se suele reservar para los casos más complicados. Y suele hacerse en aquellas personas que también tienen alguna rotura del tendón, por ejemplo. Además, en el caso de los deportistas, la fisioterapia puede ser muy efectiva. Esto se debe a que muchos casos de pies planos se producen por lesiones de sobrecarga al correr. O incluso también al realizar mal otros ejercicios. Así que los fisioterapeutas pueden ayudar a conllevar este problema. Bien, y para concluir y en conclusión, te voy a decir que tener los pies planos es algo muy frecuente. Y que no suele provocar molestias ni problemas mayores. Sin embargo, en los casos en los que sí ocurre, existen diferentes formas de tratamiento que suelen ayudar. Y lo importante siempre es acudir al médico ante cualquier duda. Además, se recomienda siempre adelgazar para evitar la obesidad. Y el dolor puede tratarse con medicamentos, aunque lo ideal es realizar ejercicios de estiramiento y fisioterapia. Bueno, bueno, si te ha gustado todo lo que te he explicado, me encantaría que lo contases y nos recomendases a todas aquellas personas que conozcas. Que existe un canal que se llama Remedios y Caseros. ¿Qué, lo harás? Espero que sí, ya que confío en ti. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Claro, si tú quieres. Chao. Chao.